Bueno, pues lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la normal de Ayotzinapa por un policía, eso está demostrado, se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad, y se tiene ya la versión y sí fue un asesinato de la policía del Estado. Sí, nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue. La instrucción es muy clara, es cero impunidad.